Estamos a la zona donde se veía este gran foco, todo el foco que veíamos de foco desde el puerto de Ramacho. Bueno, esto es lo que se ve desde los caballos alejándose de la zona de las llamas, porque desde acá sí que vemos llamas. Se ve como una especie de semicírculo, que es lo que abarca todo el fuego. Eso es lo que podemos ver nosotros a simple vista, pero estamos hablando de kilómetros hacia el sur y también hacia el norte. En esa zona se ven las llamas, se ve un humo más negro. Nos dicen que cuando el humo más negro se agarró algún rancho. Y desde aquel fondo es donde vemos toda la parte del foco ignio, que tiene mucho más humo. En un momento salió de esto, acá en Ramacho, y se veía con mucha más nitidez. Pero fíjense la imagen. Esto es lo que vemos ya en el centro, que está todo lo seco. Lo fácil que arde todo, por eso es la magnitud de este incendio. Estamos frente a Romayo, frente a una zona donde está ubicado el camping, en Monta Pobre. Este es el lugar donde nos estamos transmitiendo ahora. Hay mucho viento, porque nos confirmaban desde el Ministerio de Ambiente de la provincia, de Santa Fe, que los brigadistas están temprados para salir del viernes, pero que por ahora no han podido venir hasta acá, porque le dificulta mucho el viento poder estar. Es muy peligrosa, les corren peligroso sus vidas, porque hay raspadas de vientos sur muy fuertes, que se sienten, por eso el río está picado, por eso vemos cómo el fuego se va extendiendo hacia el norte, porque empuja desde el sur el viento. Y la situación, la verdad, que es muy crítica. Nos lo decían los pescadores, no saben cuántos ranchos se han perdido. Ya mucha gente que perdió su fuente de trabajo, lo que son las colmenas, animales. Recién nos contaban del otro lado que hay dos ganaderos que perdieron entre los dos alrededor de 90 cabezas de ganado, 90 vacas aproximadamente. La situación es muy, muy compleja acá, frente a Somato. Eso que acabas de decir, Almo, no es un dato menor. Productores ganaderos que pierden su producción, la cabeza de ganado. 90, es un número importante. Claro, 30 pertenecían a uno de los dueños de los ganaderos y 60, lo que es lo que nos comunicaban, porque no pudieron sacar las vacas cuando empezó a extenderse el fuego. Claro. Lo que vemos ahí son caballos que están sueltos, son caballos que no están con nadie, digamos. Son caballos que se van corriendo solos. Sí, son los caballos que crían en la isla, que son como una especie de caballos salvajes, que viven así y los dueños los tienen así sueltos y lo que hacen es alejarse del fuego. Lo vemos que cada vez se van viviendo en la costa. Bien. Almo, ¿cuánto tardaste en llegar, en cruzar? Porque lo veíamos en imágenes, está enfrente a Ramallo. Tres minutos, creo que es un kilómetro aproximadamente de distancia, mil metros entre costas. Claro, es bien derecho como acá. Claro. Como cruzar enfrente acá. Sí, pero más cerca, está más cerca que la costa de Rosario. La diferencia es que en Rosario, salvo en la isla de los Mástiles... Lo que pasa es que nos metimos como un riacho. Ah, ok. La diferencia es que, lo decíamos anteriormente, salvo cuando se incendió la isla de los Mástiles, frente a Baigorria, el resto de los incendios se dieron en lugares de menor accesibilidad. En tres minutos cruzó Almudena al lugar del fuego. Y los ganaderos que son... Porque se ha picado el río, ¿eh? Claro, claro. Hubiera observado menos, pero hay mucho viento. Hubiera sido más rápido. Y los ganaderos que son víctimas, que repito, no es un dato menor, porque siempre se piensa que... Que son los culpables. Que son los culpables que prenden... En este caso, han perdido ganado. No llegaron a sacar las vacas. Sí, estamos hablando de pequeños ganaderos, de los tinderos que tienen la hacienda desde hace muchos años, que la van pasando de generación a generación. Por eso estamos hablando de 30 vacas y 60. Son pequeñas producciones ganaderas. Bien. Bien, gracias, Salmu. Se ven las imágenes y son increíbles, son terribles las imágenes. Y lo que se puede ver, la columna de humo y las llamas, como ves desde ahí, ya en la isla frente a Ramallo. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto, ¿no? Porque viento sur, si hay viento sur, trae todo esto para nuestra zona. Para acá. O un poquito más cerca, ¿no? Recordemos que hay fuego, hubo fuego en la ciudad de Santa Fe, frente a la ciudad de Santa Fe, en las islas. Trabajamos hoy temprano con Ivana Fux, al norte de nuestra ciudad. Y al sur, Ramallo, provincia de Buenos Aires, también frente a Ramallo, vemos esto, ¿no? La columna tan grande, son imágenes, claro, práctica, casi apocalípticas, ¿no? Que ya estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado a ver esto. Claro, ayer el viento norte llevaba un poco el fuego a Buenos Aires, porque había en otros lugares más cercanos a Buenos Aires. Entonces, ayer llevaba el humo a Buenos Aires y en algunos noticieros de Buenos Aires volvían a hablar del humo. Pero la verdad esto es terrible. Más allá del humo, lo que se está perdiendo. O sea, más allá del humo, lo que se está perdiendo.